Seguimos con más noticias. Mientras se define si los colegios públicos en Norte de Santander aceptan el mecanismo de alternancia para el regreso a clases, desde la Secretaría de Educación se buscan estrategias para continuar con el proceso formativo. El primero de agosto es la fecha que el Ministerio de Educación Nacional fijó para el regreso a las aulas de clases de los estudiantes de colegios públicos. Mientras llega ese día, la Secretaría de Educación en Norte de Santander analiza esta medida para evitar traumatismos. Precisamente estamos hablando con los rectores, con uno a uno de estos rectores, y nos están manifestando la dificultad que tienen en el tema de agua. No les llega todos los días el agua, no tienen tanques de almacenamiento, las baterías sanitarias, muchas no están en buen estado, y aparte, la gran mayoría de los docentes no cumplen con las medidas, es decir, tienen enfermedades o simplemente son mayores de 60 años y por eso no van a poder. Los criterios para determinar si es viable o no el regreso a clases tiene varias aristas y solo entre comunidad educativa, padres de familia, autoridades regionales y nacionales se podrá concertar. Esperamos que el Gobierno Nacional estudie particularmente cada una de las necesidades de los establecimientos educativos que pueda establecer y priorizar no solamente los temas de infraestructura, sino los recursos para cumplir con todos los elementos de bioseguridad. Es bastante complejo, pero vamos a hacer la tarea, vamos a hacer el ejercicio hablando con los rectores, hablando con los alcaldes, y obviamente se tomará la mejor decisión, siempre y cuando la institución cumpla con todo el protocolo de bioseguridad. La medida seguirá siendo analizada como lo ha hecho la Secretaría de Educación que ya ha sostenido varias reuniones virtuales con alcaldes y rectores de instituciones públicas en todos los municipios del departamento.